El día de hoy pondré a prueba esta hermosa modelo de mi ciudad, ya que le había dicho que yo era el dueño de un local. Cabe recalcar que lo que ella no sabe es que la citaré en un lugar donde se llevará una gran sorpresa que me encontrará en mi hora laboral. Así que quiero ver si realmente es la chica humilde y sencilla, como me lo había dicho en el chat, o no. Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Hola, Juan. Bien, ¿y tú? Bien. ¿Y me pareció rico? Porque es un vestido así. ¿Cómo? Porque es un vestido así. Ah, ¿qué así? ¿Qué es eso? Vestido así, normal. Sí, acá, lo mismo, dándole. ¿Cómo eres el dueño? ¿Ah? ¿Tú no eres el dueño? Pues no le presto atención a eso, ¿se va a sentar? Bueno. ¿Eso por qué me mira así? O sea, esa es la manera de llegar a saludarme. Pues, pero me dijiste que era el dueño y que es un vestido así. Pero, ¿qué tiene de malo que yo tenga un adelantado? Mal. Bueno, sí, mal. Pero llegó muy temprano. Pero es muy puntual. ¿Siempre eso es puntual? Claro, claro. Ah, no, pero eso me parece supremamente bien. Te iba a preguntar, ¿quieres tomar algo? No sé. ¿Una botellita de agua por acá? ¿Una botellita de agua? Sí. Eso. Mira. Muchas gracias. De nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Ah? ¿Qué vas a hacer? Anotala. ¿Para qué? ¿Cómo así? Tengo que anotar la botellita de agua que usted se va a tomar. Ah, ¿me vas a correr la botella de agua? Sí, normal. Ah, está bien, yo la pago. ¿Cómo? Está bien, yo la pago. No, pero es que no es para que se enoje. O sea, yo simplemente tengo que anotar todo lo que yo saque de acá. Entiendo. Pero cuénteme, ¿usted qué? ¿Cómo va? O sea, está muy bonita. Más bonita persona que foto. Gracias. ¿Y entonces no se va a sentar? No, es que tengo que hacer unas cositas ya. ¿Ustedes usen mis pistas? ¿Qué yo me siento a los dos? Me voy a sentar un momentico, pues ¿cómo va? ¿Para que hablemos o qué? Más loco que de pronto empiezan a llamar por allá. Usted sabe que es como complicado. Pero si estabas trabajando, mira, ¿sabes? Pero hay algo de malo que yo estaba acá, pues normal. No tiene nada de malo. Pues no tiene nada de malo, pero primero me dijiste que era el dueño. Después llego, te veo así. Y ya que tienes que hacer unas cosas y no vas a estar conmigo. Me entiendo. Oye, pero o sea... Es que yo no entiendo, o sea, ¿por qué se fijan en eso? O sea, no se fijan en eso. Fíjense que ya estamos acá, que nos vamos a conocer, que vamos a hablar. ¿Usted me entiende? O sea, no leo que se... Pues claro, ya sé, pues se trata un poco contigo, pero lo que me has hablado, no es lo que me has encontrado. ¿Qué más va a servir? ¿Qué más jefe bien o qué? Bien, bien, bien. Bueno, recuerden que tenemos una reservación para que vayamos organizando todo lo que es los globitos, las tortitas, así. Ah, listo, listo, ahí, bácalo, bácalo. Qué pena yo estar ahí sentadito, hágale que ya, hago eso rapidito. Sí, a ver el nombre de los globos. Sí, para hacer un ratón. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Poder dejar esto todo listo por una receba que hay ahorita acá Ya, muy buena ¿Qué pasó? ¿Por qué me estás mirando como todo? Porque te invitas y estás como ocupado No entiendo Pero, Juli, o sea, yo le dije a usted Yo la llamé, yo la invité de acá Pero usted más o menos no sabe que yo me muevo acá Y pues es que no te lo había contado Pero ya sabes que ya estoy trabajando acá Pero yo no sabía que tú trabajabas Bueno, tú me habías dicho que eras dueño Más no que trabajabas Por lo que veo, trabajas Bueno, yo lo voy a hacer sincero Yo no soy el dueño de esto acá Sí, fallé porque yo se lo dije ¿Sabes por qué se lo dije? Se lo voy a comentar pero espero que no se haya enojo Yo le dije que yo era el dueño de esto Era porque... No sé cómo decir Porque yo la verdad pues quería como conquistar ¿Se me entiende? Yo trabajaba acá hace cuatro meses la verdad Y la verdad pues me va muy bien No me quejo Y el trabajo es muy bueno Pues mira el sitio, el lugar Es muy bueno el trabajito La verdad pues Y además hoy va a venir un agente muy especial Me hagan una plática esta Porque yo soy yo pues como trabajador El mes pasado, el mejor trabajador de acá Entonces por esa simple relación pues te dije que yo era el dueño Como para conquistarte y no sé Pues yo sentí que usted pronto yo diciéndole que yo trabajaba acá No me aceptaría la cita Por eso le dije que yo era el dueño Me alegran mucho Estoy levante muy bien Pero... ¿Tú crees que tú me vas a conquistar a mí diciéndome mentiras? ¿Por qué tienes que aparentar a una persona que no? Oli pero no, o sea No me digas eso porque así ya Ya me pongo ya triste O sea no es que yo obliga mentiras Porque es que simplemente Pero no tiene sentido de que aparente algo como él Pero es que no, o sea No lo aprecié al lado Véalo por el lado En que usted ya está acá Ya estamos acá Nos estamos conociendo Nos estamos conociendo Sí Pero es que El momento, el lugar Que usted está trabajando Yo creí que íbamos a tener otro tipo de vida No se dice Pero es de trabajar Pues me hubiera dicho que iba a trabajar Y yo venía a ver que yo trabajaba Oli Vea no se ponga así Yo simplemente vuelvo y le repito O sea yo quería conquistarla Y yo siento que Seame sincero O sea seamos sinceros Y seamos honestos Usted me hubiera aceptado las alias Y yo le hubiera dicho que yo trabajaba acá Obviamente no Yo le hubiera dicho que yo era un simple trabajador Y usted no me la aceptaría Porque como yo le dije que era el dueño Vea que sí me la aceptó Pero al menos me estaba diciendo la verdad Y no mentir Pero entonces sí me aceptaría ¿Se aceptaba la salida o no? ¿Por qué lo piensa tanto? ¿Por qué? Eso me está diciendo Eso me amnó como respuesta ¿Sabes que sí? Pero pues sí Porque es que nos estábamos conociendo ¿No era necesario que dijeras con ti? Bueno bueno No me está haciendo punto Bueno Yo le dije mentira Yo acepto sí Yo le dije mentira Pero se supone que sí Lo que usted me está diciendo a mí Que yo también pues Que yo era muy bonito O sea yo le dije a usted Cuando usted llega a usted O sea usted es una chica muy bonita Pero con todo el respeto que usted se merece Se está haciendo como No sé Muy prepotente conmigo Como que usted se está fijando Como que Si yo no soy el dueño Ustedes no O sea nada ¿Cómo así? Pues no es tanto decir Es como decirme mentiras Porque me decía que es mentira Pero entonces Yo si le parezco lento Si obvio Si Pero no era necesario que dijeras mentira Pero usted se está comportando De una manera como muy rara Conmigo no sé O sea Yo sé que sí Maluco Porque he estado trabajando Si en mi hora laboral Pero de la otra vez Yo la cité acá es para que Nos conociéramos bien Habláramos ¿Me entiendes? Y para que conociera obviamente Pues Yo trabajo No es malo Pues yo no le digo nada Es malo ¿Qué tiene de malo? Nada Es malo en sí No le digo que trabajes en él Lo que no entiendo todavía Es que me digas mentira Yo le acepto que trabajes acá Pero decís mentira No era necesario No tenías que aparentar lo que tú no eres Bueno Ya sabes la verdad Yo trabajo acá Me parece muy mal hecho de tu parte Pero has sido más sincero Conmigo desde el principio ¿Qué pasó? Porque está cogiendo todas las cosas ¿Por qué? Me molesta mucho las mentiras Y tú deberías haber sido más sincero Pero espere ¿Se va ahí? ¿Te pago el agua así? Ay No, pero espere ¿Qué vale el agua? No, no, no ¿Cómo? ¿Qué vale el agua? ¿Pero por qué se va ahí? Porque no voy a aceptar que tú me digas mentira Ay, pero ¿Qué vale el agua? Juli, no Mira, te pago el agua No, Juli Déjalo aquí Venga Liana Venga Juli, Juli, Juli Venga, venga, venga Venga, venga Escúcheme O sea, yo entiendo que usted se enoje Pero vay, yo le voy a decir una cosa Venga No sé por qué ¿Sabes cómo se está comportando toda cosa? Por decir, venga Venga para acá O sea, escúcheme No hay integraciones Necesitan ser escuchadas No sé, vay No sé No, yo le sé Perdón Voy a ponerla así Dios mío Ay, te voy a hacer mucha paciencia Juli, a lo que yo le voy a decir Espero que Toma, tome, toma Lo que yo le voy a decir ¿La cosa contó pues? Espere Pero escúcheme 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 Juli, nada Yo le voy a decir algo Muy, muy, claro Voy a ser muy claro con usted Para que salgamos de toda esta duda pero yo lo entiendo, si, disculpe, déjeme hablar, yo no trabajo acá, yo no trabajo acá, yo simplemente, pues, quise poner la prueba, porque pues, últimamente con las chicas que yo salido, la mayoría se fijan en los materiales, pues, eso me lo mostró a usted, porque yo dije que era el dueño, y ahí sí me aceptó la salida, pero cuando usted sabe, que tú, cuando le hiciste, era que yo en qué trabajaba, que yo qué era, que yo qué hacía, entonces yo dije que era el dueño, para ver si me salías, si saliste, porque te dices que yo era el dueño, pero yo no trabajo acá, sinceramente. Pero diciendo mentira, no, 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 es para que se conozcan, o sea, yo te entiendo, pero, o sea, yo no trabajo, ya te dije que no trabajo acá, soledad. En fin, un momentico, bien, o qué, siento que yo no trabajo acá, yo le siento, ya, en serio, yo le siento, la verdad, simplemente yo no trabajo acá, yo vine, él es amigo mío, él es amigo mío, víctor, cuéntelo, 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 es que yo no me creo. Yo no voy a grabar acá, sí, o sea, yo no, yo no trabajo acá, simplemente era su hermano, para que ella supiera, porque no es que no me cree, yo no trabajo acá, Gracias por la información, sí, me parece muy mal hecho, hubiera sido claro, hubiera sido claro conmigo, pero va, que le estoy diciendo la verdad, se va a enojar, se va a seguir enojando, Sí, porque si no me parece que estoy diciendo que sigas, uno no dice que sigas, pero va, que le estoy diciendo, perdón, ¿qué quieres que haga me arrodille? Yo te disculpo, no, no es necesario que te arrodilles, pero uno debe ser más sincero, uno diciendo mentiras, no te gusta a nadie, y pues si tú has hecho esto, para poner a prueba a las otras chicas, pues, a mí la verdad no me parece. Joli, pero venga, no se vaya a ir, sí, no se vaya a ir, o sea, ya le pedí disculpas, ¿qué hago pues para que me perdone? No, yo te disculpo, pero trata de decir mentiras, porque créeme que así no vas a comenzar a nada. No, Joli, dígame, ¿qué tengo que hacer para que no se valí mi problema? Ay, la, compadre, a mí no me gustan las personas mentiras, no se entiende. No, pero venga. Ya, no me vuelvo a hablar en serio, que a mí no me gustan las personas mentiras, no, ya. Oli, chau. Juliana. Juliana. ¿Vamos, se fue? No, ¿sí o? No, para mí. Ah, ¿ahora qué haces? Ah, yo no sé, se va a ir a buscarla, después a hablarle, si no más se me responde. No, es fácil, se está ahí. No, gracias a Ipo, porque estamos en el espacio para... Ah, yo no sé. No, me voy a la ira malo. Ah, yo no sé.